Menos de 24 horas para que empiecen las elecciones en Estados Unidos. Este vídeo no es un consejo financiero, es simplemente mi opinión en un océano de opiniones. No tomes decisiones financieras basándote en la información de este vídeo. Creas un problema y luego presentas la solución. Para que cambie el sistema financiero y empiecen a usar XRP como divisa de reserva, tiene que haber un problema, un catalizador. Y los problemas en Estados Unidos van a aumentar dependiendo de cómo se gestionen las elecciones y los resultados. En Brasil, gran parte de la población no ha aceptado el resultado electoral. Y se están manifestando, provocando mucha inestabilidad en el país. Cuanta más inestabilidad, más cercano está el movimiento en el precio de XRP. Y este tipo de problemas van a aumentar con el paso del tiempo en los próximos meses. Vamos a pasar por un periodo conflictivo de transición para pasar todo el sistema financiero a blockchain o GLT. Y lo que estamos viendo son los movimientos, esa reestructuración de un nuevo sistema. Recuerda que los eventos de tu vida son neutro. Tú decides darles una interpretación positiva o negativa.